Música Muy bien, ya estamos al aire Esto es algo personal por las pantallas USB Televisión Emilia Diver Qué elegancia, qué formalidad Sí, esto es como formal O abrigadita Es que tenía un poquito de frío, voy a decir verdad ¿Cómo estás Emilia? Bien, súper bien, gracias ¿Y tú cómo estás? Excelente Qué bueno Muy contento Sí, ¿por qué tan contento? Tenía ganas de conocer a nuestra próxima invitada Ah, mira tú Sí, pues nuestra invitada, una chica tremendamente popular Muy conocida, pero que renunció a esa parte de su vida para casarse Hacer familia y está muy feliz Queremos conocerla en profundidad precisamente porque Vamos a ver si esa renuncia es permanente, es para siempre, es transitoria Maura Rivera está con nosotros, le dan un aplauso a Paula Un aplauso Gracias, un aplauso Gracias, un aplauso Gracias, gracias por invitarme Con su performance en Rojo Fama Contra Fama Programa de talentos que le hizo cumplir uno de sus sueños Ser conocida Nació y se crió en Puente Alto Su familia la conformaban sus padres y su hermana mayor Sin embargo, tras la separación de ellos vivió con sus abuelos maternos Quienes cumplen un rol muy importante en la vida de Maura Desde niña se caracterizó por tener una personalidad fuerte y directa Lo que muchas veces se le jugaba en contra en el colegio Pues era considerada una alumna indisciplinada Con tan solo 13 años, Maura comenzó a trabajar como promotora Dos años después, entró a la televisión y fue parte del programa Música Libre de Canal 13 Espacio que la impulsó a seguir en el medio Posteriormente participó en el concurso Mi 17 en el año 2000 Tuvo un breve paso por Venga Conmigo Y fue parte del ballet del programa juvenil Tremendo Choque de Chilevisión Sin embargo, su más alta popularidad la alcanzó en el espacio Rojo Fama Contra Fama de TVN Pues no solo fue parte de la primera generación del año 2002 Sino que se convirtió en integrante del elenco estable del programa hasta el año 2008 Tras el término de Rojo, muchos de los participantes quedaron sin pantalla Pero Maura corrió otra suerte Pues ese mismo año lució su talento en el programa Estrellas en el Hielo de TVN Y no pasó mucho tiempo para que desarrollara su rol de conductora en el canal de cables Zona Latina Y fuera parte del panel de Alfombra Roja en Canal 13 Sin embargo, el baile es y seguirá siendo su gran pasión Así lo demostró tras convertirse en la ganadora de Fiebre de Baile 2 en el año 2009 Maura gozaba de su independencia y de una carrera que logró consolidar con mucho esfuerzo Sin embargo, el amor llegó a su vida y fue capaz de dejarlo todo por el futbolista Marc González Pues renunció al programa Sinvergüenza de Chilevisión y postergó otros proyectos para irse junto a su príncipe a Rusia Tras un año de relación, decidieron casarse y formar una familia Como fruto de su amor, en el año 2011 nació Marxito Y hace cuatro meses, Luciana Pese a que las oportunidades laborales para Maura siempre han estado Porque recordemos que estuvo a cargo del backstage de Mi Nombre Es Y fue jurado de Fiebre de Baile Hoy está enfocado en ser esposo y madre Toda su experiencia de vida la cuenta ahora la bailarina Aquí, en Algo Personal, entre tú y yo Bien Hay unas pequeñas cositas Dale, no, corregamos al tiro Tu hijo, tu hija Ah, mi hija tiene seis meses, dijeron que tiene cuatro, pero es un detalle Es que el país que hicieron el libreto se llamó seis meses Ah No, pero fuera de broma, ¿sería eso? Sí, que yo no estuve en Venga Conmigo La gente cree que yo estuve en Venga Conmigo Yo nunca estuve en Venga Conmigo, no Hay un mito ahí Es que Wikipedia se dio acá mucho Claro, quizás quería ser parte a lo mejor, pero no, nunca Ya, pero lo que sí me queda claro es que a los 13 años Una chica muy inquieta aparece en el colegio Mandana a llamar a tu papá Sí, sí Pero ¿qué se refleja de ese desorden? Porque hay chicas inquietas más bien Y que no están en su lugar Y otras que son maldadosas No, no, yo no era inquieta Yo era como desordenada, como rebelde, diría yo Ah, contestadora Pero contestadora, ¿sí con los profesores y todo? Sí, le contestaba a los profesores No me quedaba callar Era del grupo de las desordenadas ¿Qué parte te sentabas en el aula? De las de adelante Porque a las que son desordenadas A las de atrás, obvio Y buscando el orden Véngase para acá Maurita, aquí por favor Claro, no Y me quedaba fuera de clase Y hacía la cimarra Y copiaba Y me pillaba Y me mandaba llamar afuera Y además que en ese tiempo Estaba muy de moda La televisión era adrenalina Yo iba en sexto básico Y todas queríamos ser Las reinas de la noche Como la cariínta La televisión siempre hace daño a la juventud Y el delante de la abierta Y todo el tema Oye, pero espérate Pero eras líder, además Eras popular en el colegio Tenías un grupo de ¡Gracias la cimarra! Te seguían, ¿no? Sí, éramos como el grupo de las populares Las líneas negativas Y metían todas las cuestiones De fiestas del colegio Pues sí, como en los shows Ahí metían yo Si bien Puede haber tenido un mal comportamiento En términos de lo formal ¿Esta inquietud la llevaste Al luna Al un teléfono artístico A los 13, 14 años? Sí, todo lo mío iba por ahí Por el arte Yo quería ser actriz cuando chica Yo estudié teatro, de hecho En la escuela Fernando González Estudié locución también En la escuela de locutores Ah, pero tan claro lo tenía Sí, yo quería seguir por ese rubro Entonces lo que me quedaba más cercano A los 15 años Fue mis 17 Ya Como un salto Claro, era como el sueño De todas las niñas En ese tiempo Que era muy famoso Se concursó Hoy en día como que ya no No está tan a la palestra Era concursar en B17 Y ahí partimos ¿Y qué decían en el fondo De tu familia? Porque tú vivías con tu Leíamos la idea Con tu abuelo Porque tus papás se separaron Sí Entonces, que realmente Los abuelos son menos estrictos Y dejaban que Maurita haga lo que quiera Porque esta niña tiene que ser feliz Sí ¿Nadie se opuso a que tú Buscaras ese camino artístico? Todo su... Mira, mi abuelo es súper estricto Ah, mira Y yo como... Bueno, mi abuelo era rector Entonces él siempre fue como Bien cuadrado por sus cuestiones Y él, no sé Pues yo era como rebelde Entonces siempre era como Las discusiones Porque yo era rebelde Porque quería fumar Cuando era cabra chica Porque quería ir a la siesta Estar hasta tarde Entonces él como trataba de mantenerme enfocada Pero al final era mi abuelo Y como que también me dejaban ser de cierta manera ¿Dijiste rector? Sí, era rector del Liceo 7 Ah, ya Entonces el hombre tiene sido como... Sí, es cuadrado Bueno, de hecho con los polores era súper pesado ¿Por qué tu rebeldía entonces? ¿Te analizaste alguna vez por qué tenías ese comportamiento? Yo creo porque... ¿Era por algo que te molestaba? De partida yo... Es que yo soy de carácter fuerte Yo soy sagitario Y... Tan dulce que se te ve Y creo que los sagitarios... No, pero tampoco soy un hombre No, pero sí Cuando me molesta algo lo digo Igual ahora con el tiempo ya tengo 30 Entonces uno ya igual se va calmando Pero cuando chica me gustaba ser rebelde Porque era como... Era así como... Pero en una pose Era natural, era real Natural, sí, natural Mi hermana era más tranquila Que yo entonces como ahí se veía mucho la diferencia ¿Pero fue desde bien bien chica? ¿O tuvo algo que ver de repente que tus papás se hayan separado? ¿Que te hayas ido a vivir bajo la ley de tu abuelo? No, era carácter puro Yo era chica Me hacían patamala 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 Y... Claro, porque andaba haciendo embarraspo Pero... Pero al mismo tiempo era muy educadita O sea, iba a puente tú Íbamos a casas de familiar o de visita Yo me portaba súper bien Era tímida Pero era concentrada en confianza cuando ya empezaba a portar Ah, perfecto Escúchame, entonces... Porque claro Tú canalizaste esta inquietud O esta rebeldía Buscando alguna forma de figuración en lo artístico El 2017 ¿Qué no ganaste? No gané Yo quedé entre las 5 ¿Qué te pasó? Súper finalista No, yo soy cero competitiva ¿Ya? Cero Y eso que he estado toda mi vida competido Cero ¿Cuánto tenías 15? Con un programa de competencia No soy competitiva Es como una cuestión que lo hago porque me gusta Ya, pero hay gente que se baja Y hay gente que dice No, te gustó en... Voy a otra No, no Mi 16 la música Eh... No, mira O sea, ahí lo que pasa es que fueron 2.000 postulantes ese año Y de las 2.000 iban haciendo selecciones Yo iba llegando en todas Entonces al final que entre las 17 que iban al concurso Y de las 17 sacaban a las 5 mejor Entonces para mí ya era como un gran logro Era un logro Efectivamente O hijos de famosos Estaba la hija Maite Rodríguez Sí, me acuerdo Estaba Antonella Antonella Orsin Estaba... No, habían varios Entonces yo llegué como por baile, digamos Entonces porque los hijos de los famosos como que no bailaban mucho Y... Pero pituto, ¿no? Sí, claro Esa era la gracia Ah, pero tú entonces tú bailabas de verdad Y de manera autodidacta Claro, claro Tenías ritmo Y cuando entré a Rojo ahí como que me empecé a perfeccionar más Empecé a tomar clases ya Era como el training diario Me hizo bailar de todos los estilos Yo creo había ido por a ver Y como... Además por la Rosita que era nos enseñar Tapilats Pero ahí sí que se veía que los hacía narar en ese programa Sí ¿Cómo fue el casting de Rojo? ¿Cuánta gente había y cómo era para quedar? Es que yo no hice el casting ¿Tú nunca hiciste el casting? No ¿Entró por la ventana? No, 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 no Sí Lo que pasa es que... A ver, yo estaba en Tremendo Choque Un programa de televisión Sí Era la competencia de Mecano Pero era como la copia chica de Mecano Y en eso justo a mí me echan de Tremendo Choque Porque tuve un problema Javier Olivares Con esto Tuve un problema de hecho Sí ¿Te peleaste con él? ¿Tuviste un tremendo choque con Javier Olivares? Yo mujer de carácter Entonces me da lo mismo ¿Qué? ¿Le paraste el carro al conductor? O sea, él me paró el carro a mí Entonces yo no me quedé callando A Javier me da lo mismo ¿Y quién te dijo usted que había dicho que no? No, 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 no Cuéntate esa anécdota Lo que pasa es que era una... Ahí está Este es el... Este es el... El delenable No, perdón Este es el profesional de la comunidad Ya ¿Y a Javier dijo algo? No, lo que pasa es que como Tremendo Choque Era como copia de Mecano Había un concurso que era de piquito De darse beso Y yo le dije que no Que no lo iba a hacer Está ahí en pantalla Le dije no Es que no lo iba a hacer Entonces en comerciales Me subió, me bajó, me retó ¿Él te quería dar el piquito a ti? No, no Con otros niños Claro Y yo le dije que no Pues no quería Y me dijo En comerciales Me subió, me bajó delante de todo el mundo Me quedé callada Fui a su camarilla Y le paré el carro Y yo le dije no Entonces al final Él dijo Bueno, se va a ella Me voy yo Ah, pero esa No, mala onda total Entonces al final Era para tanto Cuántico Y al final Fue para mejor, ¿sabéis? Porque después vino Rojo Gracias a que me Y el director realmente Dijo ya, Maura Pucha Lo siento mucho No sé qué ¿Y te fuiste a Rojo? Te fuiste a Rojo Tanto mejor Y justo me llama Nelson Mauri Que estaba Él ya había entrado a Rojo ¿Cómo lo conocía a Nelson Mauri? Porque Nelson también tuvo un tremendo choque Y también lo echaron Ah, pero era un clásico Mira Todo, te juro Y Nelson Entonces no lo hiciste a prueba Entraste así No, me dijo Sabes que a Maura faltan dos niñas Yo estaba en el colegio Le dije Es que Nelson No, estoy en el colegio Y ya como que ya no quiero Pero ¿por qué no venís? Prueba Te voy a llamar a la Rosita A la Rosita Pulse Ya Me llamó Me dijo Ya Y me hizo la prueba igual de baile Podéis bailar una coreografía Todo Y llega Bardo Domínguez Ya Y me dice Ya Me dijo Sí Sí Queda Y justo estaba con mi hermana Y quedamos las dos Ah, tu madre también bailaba Sí Quedamos las dos Pero ella no siguió después Es que mi hermana tampoco bailaba Sino que Era como el plus Que éramos hermanas ¿Cachai? Ah, ya Un atractivo para el programa Claro Y al final mi hermana como que no se vio en el tema de la tele No le gustó ¿Y tú estabas en segundo medio, tercero medio? Estaba en... En ese tiempo estaba en cuarto medio Ah, ya estaba a punto de salir Estaba saliendo Pero igual en el colegio Iba con uniforme Iba con uniforme Con uniforme Y no se bajó más Todo el mundo hablaba de rojo Es que lo que pasa es que Es un programa que El papel es juvenil Pero Era familiar Sí Era un programa que lo veía Desde niño hasta abuelito Yo me acuerdo que lo veía con mis primos Estaban de repente mis papás Por eso te lo pregunto Fue un choque muy importante para ti Pues sí Fue súper entretenido Claro Imagínate dónde íbamos De hecho nos conocían en muchos países Por la señal internacional Entonces de repente nos invitaban a hacer eventos No sé Para Honduras Paraguay Uruguay Miami Canadá Australia Entonces era cosa Llegar al aeropuerto De los países centroamericanos Y la gente en el aeropuerto Esperándonos así como Que nosotros éramos ya Lo máximo Estrellas Sí Era heavy O cuando íbamos a hacer Y tu chica O sea recién saliendo del colegio Sí Cuando hacíamos las galas En la Tortuga Talcahuano O en Iquique Era una cuestión Una locura Nos sacaban con carabineros No Pero lo pasaba Y el rojo además tenía Era como el fama Porque en el fondo Por un lado están los talentos de canto Por otro lado están los de baile Y además Como En un esquema Un poquito más formal Entre comillas Que tenía Mecano Que era más Sí Era más recreo Era más recreo Era más recreo Este tenía como un componente Con jurado Con evaluación Con exigencia Exacto Lo hacía un poquito más complejo En que también nosotros Estábamos chatos Que nos criticaran Porque en ese tiempo Estaba Jaime Coloma Y era como el pesado Y nadie lo conocía Ya era pesado Ya era pesado Este caballero ¿Qué es? Pero ¿qué se cree? Que nos viene a tratar así Nadie lo cachaba Y después nos leían El currículum de él Y tenía no sé cuántos Diplomas y cuestiones Estudió estética el hombre Estudió muchas cosas Entonces yo le parece No, porque estaba pensando Además estaba Dabañino Dabañino Claro, entonces Maura Rivera Opción 25 Claro Opción 20 Maura Rivera Entonces el tipo de Amada No fuera de broma Ayudaba mucho Que se recordaran los nombres Sí El locutor en off Era majadero Pero era con ese objetivo Que finalmente Cada uno de los que participó Se convirtieron en estrellas No solamente como digo En el canto También en el baile Y tú hiciste Ahí fue con Yamna Que hicieron como esta cosa La cocotera Que es con la patada Había después Te querí Después ya No me pregunten más de esto Pero en ese minuto Fue importante No, yo le tengo cariño A la cocotera Agarraron harto evento Yo cacho Sí, un montón de eventos Cantidad Hicimos harto evento Ganamos disco de oro Me acuerdo que los ¿Olargamos el disco? Sí Sí Usted no cantaba nada Nada, pues Yo por lo menos Nunca me creí cantante Era mi sueño frustrado Pero nos arreglaron Bastante las voces Pero era genial La cocotera Otra vez De haber sido Un minuto Todos los días Teníamos que cantar La cocotera Trama en evento En evento Incluso una vez Fuimos en la disco Con la llama Nos encontramos Por casualidad En la disco Así En tiempo de carretes Y puse a la cocotera Y nos pusimos a las dos A bailar Como en la tarima Para el público Así como ya De buena onda No era evento Así ya de carrete Y el público se vio loco Y toda la gente Se potenciaron Porque las dos Aparte guapas Jóvenes Hicimos galería Con un ritmo de moda Ganaron disco Se instaló como Algo el paralelo Como que en Morandés Fue no sé La mayonesa Con la bonotito Fueron como hitos Porque además Es la canción La música Y la coreografía Claro Claro Y esto permitió Mucho a él Mucho Harto evento Hicimos con Yamner Trabajamos mucho ¿Cómo se organizaron Ustedes tan chicas? Porque es tan fácil Que llegue No sé Un representante De un tanto inescrupuloso Un productor televisivo No serio ¿Estaba el canal? ¿Le ayudaba? ¿Le puso gente A asesorarla? No, nunca El canal nunca se metió En cuanto a nuestro evento Nosotros siempre ganábamos Por los eventos Siempre se supo Que nosotros ganábamos Por los eventos Pero ellos nunca Nos asesoraron ni nada O sea, cada uno ¿Y tú tan chica ¿Cómo te la arreglaste? ¿Confieste en alguien? ¿Aparecieron? Es que yo soy súper vieja Chica también Yo soy súper ordenada Súper ordenada De hecho yo me fui a vivir sola Muy chica Y pagaba todas mis cosas ¿A qué edad te fuiste a vivir sola? Como a los 20 yo creo ¿Chica? Vivía al frente del canal Entonces yo súper cuadraba todo ¿Y eso vivir frente del canal Es bueno o malo? Malo O sea, al final igual llegaba a atrasar Porque después No, pero Pero además Después del programa Oye, vamos ¿Quién vive cerca? Claro Pero si entonces yo diría La Maura Lo pasábamos chancho Todo lo tanto Maura Lo pasábamos súper bien ¿No? Y lo pasábamos Y aparte que al lado mío Vivía Nelson Imagínate los carretes Que tenía Maury Nelson Maury Que es tranquilito ese cabra Tanquita de huya Pero a nivel de competencia Se la sufrían igual un poco O ni tanto Sí Porque a veces los veían sufrir Que me acuerdo que lloraban En pantalla Entonces yo siempre decía ¿Esto será show para la tele? ¿O de verdad los harán Sufrir a estos pobres cabros? No, de verdad Era todo muy real ¿Cuánto entrenaban? Bueno, todos los días ¿Cuántas horas ensayaban? ¿Cuánto ensayaban diario? Como Mira, cuando estábamos en competencia Era todo el día Pero después nosotros estábamos estables Éramos el clan rojo Que ya estábamos solas a hacer coreografía O cosas No sé O hacíamos nota y cosas así Y ahí el de la arena era mucho más Flexible Hay una frase Vamos con la frase por favor De nuestro invitado Y Maura Rivera ¿Era mi sueño que la gente Me reconociera en la calle? Mira Esto es el 2014 ¿En algún momento no te gustó? ¿En algún momento no te gustó? ¿Empezó a pesarte? ¿En algún momento te molestó? No, lo que pasa es que Claro, hay veces que De repente uno está así como Acumiendo con la cuchara aquí Una foto Y una foto por favor Era como eso Pero en el fondo Sí yo quería que me conocieran Yo cuando recién me empezaron A ver autógrafos Yo me andaba como en el supermercado Así como Me sentía pero famosa Pero era de cabra chica nomás O sea Ya, pero en algún momento Esta fama, esta popularidad Que te dio Rojo Hay que hacerla concreta en algo ¿No? Empezaste Tú me dijiste Estudiaste teatro Con Fernando González Empezaste a buscar algo más Para dar los pasos siguientes Que era probablemente animación De hecho llegaste a ser Conductora de algunos programas ¿Era ese tu deseo también? Sí Lo que pasa es que yo creo que Bueno, yo nunca me quedé tranquila Siempre Bueno, en Rojo Yo siento que íbamos al revés De mis compañeras de colegio ¿Cómo eso? Porque yo empecé a trabajar A los 18 años A ganar mucho Mientras ellas estudiaban Entonces era como todo al revés Yo de chica Entonces Igual yo siempre decía Tengo que hacer algo más Entonces en eso estudié Bueno, locución Y estudié teatro Y tomaba clases de baile Pero nunca estudié Una carrera universitaria Porque no iba conmigo No alcanzaba No alcanzaba el tiempo Tampoco Simplemente me dedicaba a trabajar Trabajé muchísimo De los 13 hasta cuando me fui a Rusia Nunca paré de trabajar Siempre viví sola Entonces era como lo que me gustaba Hoy día ya es distinto Y abandonando todo tipo de prejuicios Pero una chica de 20 años Viviendo sola en un departamento O se administra muy bien O se desvanda y se pierde Viviendo con Nelson Mabri en el lado Más riesgoso era, ¿no? ¿Cómo te gobernabas tú? Porque eso implica la madurez, ¿no? No habiendo papá, abuelito que te cuiden Eras tú la que seguía Quien entra y quien sale Yo, básicamente Es la madurez y los valores O sea, mis valores me los dieron mis abuelos Mi mamá, mis papás Y segundo, la madurez Yo siempre fui madura para la edad Yo, claro Fama, dinero, eventos Vivía sola Pero nunca me desbandé Nunca me fui como para el otro lado Siempre Pero como chica joven que era La pasabas bien Lo pasabas súper bien Yo carreteaba Bueno, ya no carreteaba Imagínate, ya estaba como que todo cambia Pero yo carreteaba siempre Lo pasábamos chancho El grupo que teníamos en rojo Era muy entretenido Entonces éramos amigos Nos juntábamos Íbamos de carrete Entonces Hoy lo pasaba bien Pero al mismo tiempo Mantenía la cabeza Ya, pero ese grupo se acaba En el fondo porque El programa se acaba Pero tú también empiezas a evolucionar Y tuviste Antes de irte a Rusia Antes de conocer a Mark Estabas ya explorando El terreno de la animación Estabas en el cable Tenías el problema propio Te perfilabas Estabas después En el mismo Canal 11 En el Sinvergüenza Se te estaban dando Como decir Se te estaban dando las cosas N Sí, no De hecho terminó rojo Y a mí me llamaron Al tiro de Sonalatina Y en Sonalatina Tuve dos programas Dos, tres programas Uno de entrevista Entreviste hasta Emanuel Así como gente de Steam Bandera Y yo decía Guau Así Fluifón Y cada vez me daba más posibilidades Después de eso En Sinvergüenza también Que iba los fines de semana Lo estaba conduciendo yo Hasta que conocí a Mark Y ahí como que No, pero fuera de la broma Tiene que ser un amor muy potente Para renunciar Sí Y además eso es lo que yo quería saber Previo antes de entrar Al tema de Mark ¿Te gustaba, te rayaba De verdad El tema de la animación De la conducción De poder hacer entrevista Porque a veces quizás Tampoco era tan de tu interés Sí, mira El baile es mi pasión Hasta el día de hoy Yo Y en Rusia seguí bailando Pero en cuanto a lo que quería hacer Yo en televisión Era el tema de la animación Y se me estaban abriendo Esas puertas En televisión además Yo tuve otro programa Que se llamaba Humor en televisión Que lo hice con Mario Velasco Que duró muy poquito Pero en televisión Me tenían más propuestas Y más Y que yo siguiera ahí Entonces yo tuve que hablar Con Pablo Morales Y él amablemente Le dije Pablo, ¿sabes que yo Me voy? Y él muy, muy conciliador Y todo Me aceptó O sea, aceptó Que yo me fuera Me fui por la puerta ancha De hecho Y después 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 de Rusia En el fondo Me dio la posibilidad De ser jurado De Fiebre de Baile Y después seguí en Mi nombre es Con Marcelo Urrejola Que también También Siempre me ha dado posibilidad Entonces Claro, de cierta manera Yo dejé mucho Y se me estaban abriendo Muchas puertas Bueno, hasta el de hoy Hace poco tuviste En sync ¿No? Lip sync Lip sync Ahí en el programa De la Karen Sí, también Allá en Chara ¿Cómo te conociste Con Marc? Porque tengo entendido Que no es un tema Que te guste mucho Profundizar Pero tú no lo cachabas No Usted está en una discoteca Y este tipo hermoso Me habla No, lo que pasa es que A ver Cuando yo estaba en rojo Marc me veía de España Por la señal Y él Por la señal internacional Ah, mira Y él me dijo que Me decía que yo le gustaba Y me lo dijo su familia Me decía que él Yo le gustaba Cuando iba bailando ¿Se supo después? Después Cuando yo lo conocí ¿No intentó hacer contacto En esa época contigo? No Pero Nos encontramos en una discoteca Una vez Yo estando en rojo Ya Eso fue como el año 2005 Yo estaba En una disco Y se me acerca a él Y me saluda Hola, ¿cómo estáis? Bien, Turena Ya Fue como Oli, chao nomás Me voy No lo ubicaba Porque En ese tiempo Era típico Que los futbolistas Joteaban mucho A las minas de la Tera En ese tiempo Claro Ah, me cano Está ese cliché Claro No era el cliché Bueno, sí pasó Pero es verdad Que se hablaba Pero tú nada más El fútbol no era lo tuyo No, yo nunca caché de fútbol Entonces No, no cachaba a nadie Y a él tampoco Entonces Perdón, ¿tu nombre, niño? Ah Ya O sea Después Claro, sabía que era futbolista Y Es que eso te iba a preguntar Porque no conociéndolo en detalle Vi a un tipo con buena pinta Joven Que se te hace Yo sabía que era futbolista Pero no tenía ni idea Dónde había jugado O dónde jugaba en ese tiempo Y después averiguaste ¿Lo escaneaste? No ¿Lo googleaste? No, después pasaron muchos años Porque en ese tiempo Yo estaba proleando Ah, pobre hombre Ya Entonces, claro Y cacha que mi pololo Yo estaba en la disco Y mi pololo de ese entonces Estaba en el baño Entonces me acerca a Marc A saludarme Es que es muy rápido, Marc El hombre Carrilero de aquello Claro Bien, sí Pero ya me voy Y le dije Ya, me tengo que ir para la casa Listo, ya, chao Y se fue Y llega Mi pololo de ese entonces Ya, listo Nos vamos Pero no, ¿es que pasó a cachar Que estabais conversando con Marc? No, yo creo que no No, te tiró el teléfono Así una bolita de papel, ¿no? No Tú tampoco Nada Es que cacho que le fue mal, parece Yo creo que no asistió No había agua en la piscina No Escúchame, pero ¿Y cuánto tiempo pasó Que volvieran a escucharse? Bueno, después pasaron años Después ya Nosotros nos conocíamos en el 2009 Ya en profundidad Así como Cuatro años después Claro Después de eso A mí me hicieron una encuesta Me acuerdo en una revista ¿Cuál era el futbolista? Más Minos y La Selección Y yo sabía que le era el Más Minos Lo había escuchado por ahí Y dije Mar González Ah, ya, listo Y después de eso Recibo yo ¿Cómo fue que nos conocimos? Me mandó un mensaje Al Facebook Son buenos productores En general los fotovistos son buenos productores Nadie sabe cómo consiguen tan rápido y fácilmente Y justamente estaba soltera Como que todo se dio Le mandó un mensaje Agradeciendo la votación por el hombre más guapo de la Selección No, no Me mandó un mensaje diciéndome Oye, Maura Se están haciendo pasar por ti en otro Facebook Así que nada Espero que no te haya molestado mi mensaje De grupo, así el mensaje Un caballero Sí, un caballero Nada, buena onda Ya, listo Y miro su foto de perfil Y tenía una foto de ella Ultra sexy Muy, muy De la revista Cosmopolitan Que se había hecho una foto Pero ya Este caballero es como modelo que hace un siglo Claro Sí, sí Lo he visto así como Es medio Cristiano Ronaldo para sus cosas Entonces yo veo su foto de perfil y dije Mmm, está bien guapo este chiquillo Eh, ya Lo voy a aceptar Perdón, la discoteca estaba muy oscura No te acordabas Pero que estaba enamorada de otra persona Estaba en panera Ay, cuando estaba enamorada de otra persona No había ojos para otro hombre Por supuesto que no Pues yo fui a él Estaba publicando a otra persona Y no lo vi Lo viste borroso incluso Claro, eso Ya Entonces, y ahora no Pues ya sabía Está guapo este caballero Sí, está guapo y ahí, claro Y ahí empezamos a conversar por Messenger Cacha que es antiguo Uy, sí, la verdad ¿Dónde está ese guía en España? Se hacía por Messenger Se me cayó el carnet ¿Dónde está el hombre en España ese año todavía? En ese tiempo estaba en Rusia Había recién llegado a Rusia Mira, más solo y con dedos estaba el hombre Estaba Y se venía a Chile Ponte tú la otra semana Porque venían sus vacaciones Entonces empezamos a conversar Todo buena onda Todos los días hablando por Messenger Y hasta que llegó el día Que él tenía que venirse a Chile De vacaciones ¿Cómo te encontraste tú? ¿Nerviosa, ansiosa? Nerviosa, nerviosa Ah, mira Tengo toda la expectativa Súper nerviosa Había sido un amor por correspondencia Claro Como por carta Súper nerviosa Y el día que él llega al aeropuerto Me llama por teléfono Y ahí, bueno Quedamos juntarnos tal día Ya, juntémonos Me fue a ver a mi departamento Pero yo no me acordaba Como le decía en Chico Mark Yo pensé Me imaginaba que iba a llegar Un gallo Un metro cincuenta O me imaginaba cualquier No, pues tú no eres chica Tienes medio metro sesenta y cinco Por lo menos No, sí Pero dije Chico Mark De ser Ya de tu porte Lo vas a llegar a ser chico Claro Si yo ya soy igual Soy chica Entonces era como ¿Y cuánto emiguió Mark? ¿Un metro setenta y ocho? Emiguió un setenta y seis O sea Tiene un porte normal Sí Pero me imaginaba Que iba a llegar así como Hola Yo soy Chico Mark Y nada Y nada Ya y voy Fijiste chocolate Te compré Nada Me trajo Es que yo estaba de cumpleaños justo Me Ah, me Se dio todo Estaba de cumpleaños justo Entonces Tocó el timbre Yo súper nerviosa Le abrí la puerta Y hola ¿Cómo estás? Ya conversamos Nos empezamos a conocer Y empezamos Y de ahí nunca más nos separamos Es como que de ahí en adelante Nunca más lo pude sacar de mi casa Que no sé Ya, pero A lo que voy yo Entonces fue un momento De mucho romanticismo Porque cuando se produce La conversación Es porque hay un interés genuino Por el otro No solamente un atractivo físico Conversamos heavy O sea, mucho rato O sea, una cosa que parte Como una amistad genuina Que da también como resultado Una relación de pareja estable Claro No fue pura pasión No, por supuesto que no O sea, de hecho Después de una semana Nos dimos O de dos semanas Nos dimos un beso Ah, por oleo antiguo Sí Yo creo que Yo creo que el hombre Cuando se la quiere jugar Es porque una mujer Se la juega y espera De hecho, por eso por olear un poco ¿Cuántos? Ustedes por olearon como un año Un año Y el hombre tenía que volver Sí, pues tenía que volver Terminó las vacaciones Y quedaste Quedé acá En relación a distancia Tenía que terminar el programa Me acuerdo Y después tomé la decisión De partir De ir a Rusia ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Le diste harta cuenta? ¿O fue algo que tú dijiste? ¿Lo hablaste con alguien? ¿Con qué lo consultaste? Yo creo que Sí Lo hablé con mi mamá Mi hermana, me acuerdo Les consulté ¿Qué te decían todas? Lo que pasa es que a él Lo conocieron Justo para mi cumpleaños Yo creo que, claro Fue una decisión súper apresurada O sea, imagínate Yo con pega acá Con mi apartamento Tenía todas mis cosas Una carrera de ascenso Sí Me estaba yendo súper bien En ese tiempo Sintiendo a veces La oportunidad no siempre se da Claro Y era esto Era Marc que me había dicho Que si nos íbamos a Rusia Tú también decimos A Rusia No tenía ni idea Y al final A veces la mamá dice Vaya mijita Pero casadita se me va Se me va casada No se me va Nada de eso No, no Pero es la decisión tuya De febrero Y ahí partimos Y claro Yo me iba Perdón Se ve muy glamoroso Y se entiende Una cosa así increíble Pero Sola en Rusia Los jugadores pasan Y los jugadores pasan Como concentrados Enchenamiento Y tú sola Sin amistad Sin un círculo Ni vínculo ¿Cómo fueron los primeros tiempos Allá de distancia Con la familia Con el país? Fue difícil Pero debo decir que A ver Cuando uno tiene Una decisión Como que te nace Del corazón Y que decís sí Independiente del tiempo Que llevi Independiente de nada Hay que hacerlo Claro Fue una decisión Hoy en día Muy correcta Porque tengo una linda familia Con él Pero era jugada arriesgada Súper arriesgado Yo creo que Irse más encima a Rusia Que no Me encima Yo decía Pucha por último España Onde puede ir Estudiar algo O hacer otras cosas Mira El primer año Yo no soy tan Tan mamona Así con Yo soy súper independiente Entonces No fue tan difícil Sino que más que nada Fue difícil el idioma Acostumbrarse a un nuevo país ¿Qué tal Moscú? Para Más allá No como turista Porque el turista Oh es fantástico Me encantó ¿Cómo es para vivir? Pero una cosa distinta Es ir al almacén de la esquina O al supermercado Hacer vida No turística Sino vivir en Moscú ¿Qué tal? Es fácil de vivir ¿Complicado? Es complicado Es complicado Sobre todo al principio Fue muy complicado para mí ¿Por un tema idiomático? Sí Sí, básicamente eso Ya tengo una frase Para que hayamos siguiendo Con el tema de la vida en Rusia Ahí va Vamos a verla Entonces vemos fotos Dice así Extraño estar en Moscú Andar en metro Y pasar piola Eso te quería preguntar Fue agradable eso De no ser reconocida Y poder armar tu vida De manera más discreta Es que primero que todo Ese fue un titular Que puso la cuarta Y me dejaron como por el suelo ¿Por qué? Porque no fue así O sea Eso de pasar piola Suena como pedante Suena súper feo Horrible Ya Entonces Yo hablé con esto Con el periodista de la cuarta Le dije ¿Por qué había puesto eso? Me sacaron de contexto Así fue ¿Lo interpretó? Claro Yo creo que él lo interpretó Porque no fue así Ya pero volvamos a Moscú Lo te decía yo en el cotidiano O sea ya Voy a comprarme algo en la esquina ¿Qué hago? Partía nomás Yo La tímida Iba nomás O sea Anoté Mira lo primero que hice Fue anotar algunas palabras básicas Tienes dichas ilíricas No y al revés Y meten números Y heavy Entonces lo primero que aprendí Obviamente es pasiva Privietes Vidaña Como nombre O sea palabras básicas ¿Aprendiste a cocinar? Sí Antes de eso A tu suegra te decía Me enseñó Sí La suegra Ah Se había desviado ese tema La suegra La suegra iba a ver al niño Y se quedaba con ustedes No No Nunca fue así No No Mira Igual nosotros Nos iba a ver gente Familia Mi mamá Mi hermana Mi cuñada Fue harta Primo Fueron a vernos siempre Fueron cuatro años Sí Entonces cuatro años Fueron a vernos harto Mi suegra nunca fue Pero ella Puente tú Siempre quería que Que el niño estuviera bien ¿Verdad? Que estuviera contento Entonces me mandó Me mandaba recetas Y como yo no tenía hijo En ese tiempo Tenía todo el tiempo el mundo Me mandaba recetas Y aprendía a cocinar Y cocinar Me salía bien cuando los platos ¿Qué tiene su africano, Mark? ¿Qué tiene su africano? No sé ¿Por qué? ¿Por qué él nació en Sudáfrica? ¿Y qué le queda? ¿Le queda una cosa mega gringa? No Es chileno ¿Es chileno como los porotos? Él es bilingüe Eso le puede dar una ventaja Sí, él es bilingüe Su primera lengua es El inglés Pero Es más chilena que los porotos igual O sea No, por eso te digo A partir de cocinar un poco Por darle el gusto a él también Ni hablar de empanada Y cosas así allá O sea No, por ahora Mark no es un hombre machista Que como son los rusos Ponte tú Que en ese tiempo ¿Qué? Sí, ustedes Las mujeres tienen que hacer todo Allá no existen las nanas Ni las asesoras Ni nada O sea La mujer tiene que hacer todo Y tiene que estar arreglada para el marido Además Con las uñas pintadas Y esperarlo así ya ¿Dónde esto? Los rusos Por eso han llegado a estar lejos Dios mío No, pero fuera de broma ¿Cachaste que las mujeres En su vez producidas? No, son preciosas las mujeres Ya producidas a morir ¿Y van a comprar el pan en taco alto? En taco Salen del gimnasio de punta en blanco Se mantienen perfectas Van al centro En vestidas como que fuera año nuevo No sé Te juro Hiperproducidas Pero además que hubo un crecimiento económico Importante O sea Hay un montón de nuevos ricos Hay mucho lujo lo que hablábamos Que en Rusia Es que en Rusia parece que además Se concentra una cantidad de millonarios Increíble Como Londres Son ciudades con muchos millonarios Y en ese proceso Adaptarse realmente ¿Cuándo salta la idea de venirse a Chile? ¿Es porque nacen los hijos? El primer embarazo te lo... No, el primer embarazo Lo viví todo allá Mira Pero tuve a mi hijo acá en Chile Y nos dijimos que no Pero por eso Pero el todo el periodo del embarazo Dudas y miedos Temores Sí, porque no tenías la clínica Que tenía aquí cerca de la casa Que confía en siempre Pues sí, así Claro Y de repente ¿Hermonalmente es más complejo? Claro Porque necesitabas Hay como cariño Apoyo La contención de los tuyos Contención Que te regaló Neni Y de repente No estaba Entonces Una vez me agarré Con los guardias del edificio Que eran terrible Pesados Los conserjes Los conserjes Era antipático Y me puso a llorar De impotencia Porque estaba embarazada Entonces era como ¿Está cuándo? Estaba cuándo empezado Me creí Y más Obviamente surgía Porque le daba alata Porque ¿qué iba a hacer? Ya, pero traigamos a alguien Traigamos a tu mamá Me decía que te acompaña ¿Cachai? Pero tampoco Ya están así Es de meluche este gallo Por lo que estoy entendiendo Parece Es tierno Pero sí, sí Es caballero Sí, él siempre trató Que yo estuviera cómoda Y imagínate Dejé todo por él O sea, mínimo que yo Es que es el tema Como si hubiese una deuda también ahí Es que ese es un tema Porque yo te digo Que hay que tener madurez Porque al menor conflicto Al menor... Oye, pero sacarlo en cara Y yo que lo dije Y yo que dejé atrás Toda mi carrera Exacto Es delicado Se puede entrar en discusiones Muy hirientes Y de difícil solución En ese sentido Fueron muy maduros los dos Sí, no, pero bueno Él sabe todo lo que hice por él Entonces tampoco Se lo anda recalcando Pero tu hijo nace acá En Chile Mi hijo nace acá ¿Pero es pensado? Sí, porque justo tocó Quemarse Lo operaron de la cadera Y aparte Yo quería tenerlo acá en Chile Ya Por miedos en el fondo Porque no confiaba mucho En la medicina rusa Ok Y había escuchado De mala experiencia allá Ah, mire Entonces Lo tuve acá Pero después nos fuimos allá Mi hijo estuvo Sus dos primeros años en Rusia Entonces ¿Qué es difícil de esto? No tenía cercanía Con la familia O sea, a sus abuelas No Las vino a conocer Después de dos años A tener como un vínculo Porque por más que mi mamá Haya viajado No estuvo los dos años allá Entonces mi hijo No necesitan esa constancia Claro No cachaba a nadie Mi hijo Recién vino a conocer A su familia A los dos años Pero bueno Ahora que está en Chile Y han tenido esta esporádica O fugaces participaciones Porque fui tu mamá Hace poco Tiene una guaguita de seis meses O sea, también puede ser Un impedimento en los primeros años Pero está ahí el tema De lo artístico O sea, a mí me encanta A mí me encantaría Volver a trabajar en la televisión Yo O sea, siempre cuando estemos acá En Chile Me encanta Me encanta la tele Me encanta lo que hago Disfruto haciendo Lo que es televisión Y claro, ahora Mi guagua ya tiene seis meses Al principio Yo soy súper mamá O sea, yo Encerrado en mi casa con mi guagua Ahora ya tiene seis meses Ya puedo estar inmada Entonces Si se dan posibilidades buenas ¿Por qué no? ¿Y cómo es Es un cambio enorme Una chica independiente como tú Que desde los 20 años Se autosustentaba Vivía en su propio apartamento Antes de casar Es una cosa Pero casado sin hijos Es como por lolear Sí Pero aparecen los hijos Y esto ya es familia Cambia todo, claro ¿Qué te pasó a ti? O sea, independiente de lo que dijiste Me siento más madura a los 30 años Pero algo te tiene corrido Otra sensibilidad, ¿no? Claro, te cambia todo Yo O sea, ahora vivo por mis hijos O sea, yo estoy enamorada de los dos Vivo por ellos O sea, eso es mi prioridad Hoy en día Sobre todo Bueno, mi primer hijo Que fue como mi primer Marido chico No sé Es como todo Hice mamar Hice mamar Sí Entonces, ahora con Tenés dos marcos sales Claro Ahora con una niña Entonces Claro que cambia la vida Después de, imagínate De todo lo que hacía Yo jamás pensaba En casarme y tener hijos O sea, no estaban dentro De mis posibilidades No, no, no eran proyectos Mira No andáis con el traje de novia En la cartera Jamás, jamás Yo Las veces que volví Jamás pensé en casarme Ni en tener hijos O sea, no Yo vivía mi trabajo Vivía eso Esa era mi pasión Pero conocí a Marc Pucha, yo me enamoré Hasta el día de hoy Hasta las patas Entonces, cambió mi vida Y con él quise tener familia Entonces, para ir entendiendo No está cerrada la puerta A la televisión Todo lo contrario Hay que ir ajustando Los tiempos Tú fuiste mamá Hace poco Hace seis meses Y estabilizarse un poco ¿No? Sí, po Lo que pasa es que Esa es la historia del futbolista Que no sabes si Pero es la historia tuya ¿Qué te gustaría? O sea, si No te digo algo ¿Qué tipo de programa animarías? Por ejemplo Algo que se te ocurra a ti O algo que esté Donde te gustaría integrarte ¿Cuál sería el rol? No, algo que me sienta cómoda Si yo me puedo integrar a ¿Programa farándula? Depende de lo que haga Yo no puedo decir no a todo Pero depende ¿Todo depende de qué? Fui jurado Fui jurado de baile Me gustó, fíjate ¿Por eso? ¿Sí? Sí Me gustó ¿Programa entrevista? También, po También tuve programa entrevista ¿Toc show? ¿Por qué le ponen difícil? ¿Toc show? Es más complicado ¿Ficción? ¿Actuaste? No actué No O sea, estudié teatro Pero nunca Nunca actué Mira, se están haciendo ficciones Se puede hacer otra puerta ¿Te cachai? Pero en fondo está abierta A todas las posibilidades ¿Te interesa comunicar? ¿Te interesa los medios de comunicación? Para eso Y me gusta trabajar también Si eso es importante Ese es el tema, claro Siempre fui independiente ¿Cachai? Siempre gané yo mi Luca Siempre fui Yo del trabajo Entonces Después se cambió eso Sí, por la razón Es difícil liar con eso Más que por los montos Tiene que ver con el tener algo que hacer por uno mismo Claro, por uno mismo Sí Agua en el punto Sí Llamo Toda la suerte del mundo para ti Y saludo a Marc también Por supuesto Llamo Emilia Gracias Como siempre me agrado Ah, ya Igual ¿Quieres un censo? Bueno, ya Te lo acepto A ver si me lo vas a hacer de comerciales Ya Pensé que me decís que no Un censo para Emilia entonces Ya Ya, gracias Emilia Gracias a ti Poyú Gracias Maura por acompañarnos Gracias Maura Gracias a ustedes también Ya nos vemos un ratito más Chao Que estén bien Chao